Ya converso con Dayana Hernández, especialista en comunicación de la Dirección Municipal de Cultura en Bayamo y por supuesto que no se pueden quedar fuera de todas estas celebraciones que vienen y quisiera con la bienvenida que nos dijeras que tiene programada la Dirección Municipal para esta vez. Buenas tardes para ti Alain y para los televidentes. Ya se ha mencionado en el informativo y durante el transcurso del programa el acto que se realizó político-cultural en el Museo Ñico López hoy en la mañana en saludo al 71 aniversario por los asaltos al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Me voy a enfocar en las actividades que tiene el Museo Ñico López específicamente durante esta jornada. No significa que no existan otras actividades que no se vayan a desarrollar en los barrios y en las comunidades. Van a estar, pero quiero enfocarme hoy en esto porque es como decir el momento del Ñico López. Ellos van a estar desarrollando precisamente hoy en la tarde, a las 2 de la tarde, un recorrido por los distintos sitios históricos que se llamará Legado del 26. Van a estar visitando las distintas tarjas, los distintos sitios que tienen que ver con todo lo que transcurrió aquí en Bayam el 26 de julio durante y después del asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes. Ya mañana 24 van a comenzar con una charla desde las 9 de la mañana que será la que dará apertura al evento teórico La Sangre Generosa en el que se estarán presentando distintas investigaciones, trabajos que realizan los historiadores tanto de Bayam, también hay invitados de Santiago de Cuba, los especialistas de los distintos museos específicamente del Museo Ñico López y de los asaltantes que también tienen relación con el suceso. Eso estará ocurriendo todo el día de mañana, dará inicio a las 9 de la mañana pero se alargará durante todo el día. Y ya el día 25 a las 7 de la noche el museo nos invita a participar en una cantata, se llamará así la actividad Cantata a la Revolución, que tendrá lugar también en el interior del parque donde también está ubicado el museo, y el día 26 a partir de las 5 y cuarto de la mañana se realizará el ya tan conocido asalto simbólico que se realiza todos los años. ¿Por qué a las 5 y cuarto? Porque a las 5 y cuarto fue que tuvo lugar el asalto, o sea, dio inicio de manera simultánea el asalto acá en el cuartel y en Santiago de Cuba. Entonces la idea es representar esa acción. Se puede llamar al teléfono del Museo Ñeco López para más información, que es 2342 3742. Vamos a repetirlo, 2342... 3742... 3742. Pueden llamar ahí, toda la información que necesiten ahí estará y se les atenderá con mucho gusto. Qué bien, muchísimas gracias a la gente.